Eso sí, noche mía, eres solo él Y yo me ajo mi vida, chingando en la herida Y me digo no me daño, si he costado ser él Y no vengo a mi cuarto, brindanme Con la esperanza de ver Y cuando salte, al caminar Y me saluda con el azul, que no me dejan hacer poquita El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón sacar Es el que le hago, cuantas noches días no puedo entregar El chico del apartamento 512, el que hace mi lugar más Es el que yo pienso, si de noche y día eres soler Pero hoy por fin te decimos, dime, si te caen todo mi amor, yo te lloraré Y cuando salte, al caminar, si te lloraré Y cuando salte, al caminar, si me contesta, hola, bueno Y mi corazón sería amable, el chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón sacar Es el que le hago, cuantas noches días no puedo entregar El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón 512, el que hace mi pobre corazón Y cuando salte, al caminar, si de noche y día eres soler Y cuando salte, al caminar, si de noche y día eres soler El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón sacar Es el que le hago, cuantas noches días no puedo entregar